Finalmente, regresa el emperador, con un solo objetivo, vengarse de Goku. ¿Qué tal si comenzamos de una vez? Permíteme mostrarte mi siguiente evolución. Ahora, llegó el momento de continuar con mi venganza. ¡PRISAAR! Vegeta, serás nombrado comandante supremo de mi ejército. Que cruel final nos espera cuando termine esta feroz batalla. Esto lo provocó tu indulgencia. ¡Estás acabado! Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer.